Y por su parte, el consejero electoral Marco Antonio Baños estimó que entre 150 y 200 mil boletas electorales fueron destruidas en distintos actos vandálicos en varios estados del país. El consejero explicó que el costo de cada boleta es de 59 centavos y que ya se mandaron a hacer más para reponer las destruidas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!